... Tras el conflicto por el pedido de desalojo del hangar de LAN del Aeroparque Metropolitano, el Gobierno Nacional le pidió a la empresa aérea informes sobre sus operaciones. Fue durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno que encabezaron Randazzo y Kicillof. La resolución de Lorna no busca la suspensión de las operaciones de LAN ni en Aeroparque ni en el país, ya que no afecta sus rutas, sus aeronaves ni sus restantes espacios comerciales y operativos. Sin embargo, Cueto sostuvo que tal mudanza tornaría inviable la operación de LAN en el país. Por tal motivo se le solicitó a la empresa que presente un informe técnico para demostrar esta circunstancia, ya que aún no han realizado ningún descargo ante la autoridad argentina. Parecía que habíamos ido a sacarle una tarjeta roja y echar a LAN del país. Lo que le comuniqué, pero la verdad que no hizo falta aclararlo demasiado, es que no tenemos ninguna intención. Cuando un país soberano desea revocar una licencia a algún operador aéreo, lo hace si lo quiere echar del país. La verdad que la idea de correr un hangar, mudarlo de Aeroparque a E6 o donde sea conveniente, está muy lejos de una decisión precipitada, definitoria, un exabrupto para desplazar una empresa de la operación nacional. Nosotros consideramos que tener o no tener un hangar no es que no tenga consecuencias, lo que pasa es que no implica la quiebra de la compañía, la imposibilidad operativa. Desde nuestro punto de vista, esperaremos el informe de ellos, pero desde nuestro punto de vista no, lo que se les requirió es ese informe y se les dijo, como para nosotros es básicamente una cuestión económica, como empresa binacional, que LAN es la principal compañía de Chile y TAM la principal compañía de Brasil, que nos acompañen para gestionar con el gobierno de Brasil y con el gobierno de Chile, disponer de un hangar en los principales aeropuertos de Brasil y de Chile. La pausa. Ya regresamos, no se vayan.